Esta noche me espera mi Juana y a las dos de la mañana y en la puerta del corral Le digo Juan y ya mía que yo por ti, que yo por ti yo sería general Y ya mía que yo por ti, que yo por ti yo por ti Ay, yo no sé lo que le dio No sé lo que le dio Pa' que el baja buena mare, que la verde y la hace eco Marga un bebé de que en el cielo, que la verde y la hace eco Jala conmigo fuera yo A cojón mi voz fuera, que nunca cae prima los rayos, que donde la tormentita suena Que nunca cae prima los rayos, que donde la tormentita suena A cojón mi voz, que donde la verde y la hace eco A cojón mi voz, que donde la verde y la verde y la verde y la verde y la verde Ay, gitanita, gitanita Ay, gitanita, gitanita Ay, gitanita, gitanita Ay, ya como lo vendo usted Las tres cuartitas, las peras que con Que corre que te pillo, que con Que corre que te alcanza, que con Que corre que te llevo las pajatas de barro Si yo no te apre Si yo no te apre Que si yo no te apre Que no me das de volverme Se tal vez un ratito Me mira de lao a lao Que si me mira de lao a lao Verás la puñalaita Que pa' tu que eres prima Dime la onda Ay, que si, que si Ay, que no, que no Que te vino la tierra y como te quiero yo Que si, que si Ay, que no, que no Que también no me quieres como te quiero yo Cuando te ponen la cinta roja Llené el roete, llené el roete Y dale de betún, de betún Allá la bota Y dale de betún, de betún Allá el tacón Ay, eres más bonita, cuntira un sol Ay, eres más bonita, cuntira un sol Cuando tantos y tantos te amaban Tus saludos cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limón no me pides cariño Pero de cariño por ti se acabó Destrozaste mi amor en pedazos Cuasi fuera juguete de limón Hoy que puedes tenerme en tu brazo Que no te cobro, que no te cobro Y te llaman paloma sin nido Y te llaman paloma sin nido Tú, sólo tú Has llenado de bruto mi vida Habrí tu nariz y en mi corazón Tú, sólo tú Eres la causa de todo mi llanto De mi desencanto y desempenación Venía como ando mujer por tu querer, que borrachito te haya apasionado por más por tu amor Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la bendición Dos gardenias para ti, con ellas quiero decirte, quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y en mi, 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 mi Y si una tarde en la gardenia de mi amor se muere, es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado Porque si te vas lo que haré Y yo no lo puedo negar, decirlo me hace feliz Yo llevo mi sangre de negro y algo de España, cañito Yo quiero a Cuba, ay, yo quiero a España, por esta liga, 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 yo nací Ay, las dos me dieron, esta alegría y el tesoro de bebé Y mi mi quita que me llama Duau Dicen que van a poner, en el barrio prima del valor Ay, las dos, van a poner un monumento Encima de bayabasod Porque caray, 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 caray Estas son las cosas que hacemos de caer Que las apren las vamos a sentir Que mi que hay gracia, que mi que hay gracia Que mi que hay gracia, que mi que hay gracia Que mi que hay gracia siempre este padre FYI Dimitrin P겠지만 V Asians Empress Cla typ ¡Bravo!